A dos días del grito independentista del 15 de septiembre, las ventas de artículos patrios al menos se mantuvieron a la par de las pasadas fiestas septembrinas. Y es la venta de banderitas y ropa tradicional para niños a utilizarse en el desfile del 16, las que han mantenido aún con vida esta tradición mexicana. Refiere en entrevista a Jorge García, mexiquense que anualmente llega a vender a la ciudad. Sí, sí ha habido algo de venta a comparación del año pasado. El año pasado estuvo muy difícil, pero hoy sí, sí ha habido. ¿Qué es lo que más compra la gente? Las banderas que les piden en la escuela y algunos que desfilan, algunos niños les piden sus vestidos, es lo que más se vende en esta temporada. Los artículos patrios decorativos de este septiembre aumentaron muy poco su valor comercial, asegura el comerciante, debido a la falta de dinero de las familias playenses y ante el poco caso que las actuales generaciones hacen del pasado histórico de la República.